En el mes de junio, el tema de la seguridad ha estado en el centro del debate público. Por un lado, por lo que está pasando en todo el país y el cuestionamiento a la estrategia nacional de seguridad. Pero también en Jalisco hemos enfrentado hechos difíciles que nos han puesto a prueba. Es sin duda un mes complejo en el que tuvimos que afrontar situaciones muy delicadas y lo hicimos con toda seriedad y con el mejor de nuestros esfuerzos. Desafortunadamente, en este mismo momento, volvimos a ver las voces que buscan hacer un botín político del tema de la seguridad. Y en medio de todo este escenario, lo que nosotros tenemos que entender es que nos toca estar concentrados, trabajando y hoy, como siempre lo he hecho, quiero presentarle a todos los calicienses los resultados en materia de seguridad en los primeros seis meses del 2022. En primer lugar, déjenme explicarles cómo vamos en la atención de los delitos que son propiamente los que forman parte de la Agenda de Seguridad Pública. Es decir, los que le toca atender al nivel de gobierno estatal y a los gobiernos municipales. Fundamentalmente, los que hemos agrupado como robos de alto impacto, en donde está incluido robo a vehículo, robo a persona, robo a negocio, robo a casa habitación, robo a cuentaviente, robo a motocicleta, robo a vehículo de carga pesada. Todos esos delitos que tienen que ver con el patrimonio de las personas. Este es el resultado de los primeros seis meses del año. Y hemos mantenido la constante a la baja. Incluso lo que habíamos descendido en los dos años de la pandemia sigue estando por encima de lo que se logró en el 2018. Vean nada más el número. En el periodo de enero-junio de 2018 se cometieron 33 mil 128 robos. En este mismo periodo, enero-junio de 2022, 15 mil 209. Este es el tamaño de la reducción. Menos de la mitad de los robos que se cometían en el último año del gobierno anterior. Esta es la realidad de la estrategia de seguridad. Estos son los avances. Y, por supuesto, los 15 mil robos que todavía se cometen siguen siendo muchos y tenemos que seguir bajándolos. Pero la tendencia es clara y los resultados hablan más que cualquier discurso o cualquier descalificación. Así vamos y, en específico, podemos desglosar esta información. Caso por caso, robo de vehículos particulares. Pasamos de 9 mil 795 en el 2018 a 4 mil 521, la mitad de los robos que se cometían hace cuatro años. En robo a negocio la reducción es todavía más drástica. Pasamos de 8 mil 827 en enero-junio del 2018 a 2 mil 774 en este año, en enero-junio, con una reducción que significa el 68 por ciento. Menos de delitos que los que se cometían hace cuatro años en robo a negocio. El robo a persona, aunque subió el acumulado un poco de lo del año pasado, todavía estamos muy por debajo de lo que había en enero-junio de 2018. De 7 mil 761 a 4 mil 784. En cuentavientes siguió la reducción, incluso respecto al año anterior y respecto a los dos años de la pandemia. Pasamos de 398 en el 2018 a 137 en enero-junio de este año. Casa habitación también es una reducción del 65 por ciento respecto al 2018. De 4 mil 98 a 1 mil 420. La reducción se mantiene constante. Robo a bancos, mismo caso, una reducción del 85 por ciento de lo que sucedía en el 2018 en el periodo de enero-junio. Y en el robo de vehículos de carga pesada, vean en dónde andábamos hace cuatro años. 463 robos a carga pesada en enero-junio, hoy 170. Robo de motocicletas también subió un poquito respecto al año anterior, pero seguimos estando por debajo de los demás años, con 1 mil 400 en el periodo de enero-junio de este año. Y para hablar de dos delitos que son de lo más duro, de los que más impactan en términos de percepción y de los que tienen sin duda un significado muy especial en este propósito de recuperar la paz y la tranquilidad, quiero hablarles de homicidio doloso y de feminicidio. Dos delitos en los que hay una estrategia también especial. Las víctimas de agresión directa en el periodo de enero-junio de este año fueron 844 contra 1.026 que había hace cuatro años. Es decir, aunque en el 2019 se habían subido los números en este indicador, hoy estamos en el nivel más bajo de víctimas de agresión directa en homicidio doloso con 844. Aquí están los resultados de la estrategia y la coordinación con todos los niveles de gobierno para poder enfrentar este delito. Y muy en especial, este año presentamos la estrategia para enfrentar y combatir y erradicar la violencia por razones de género. Y muy en especial, un delito que lastima profundamente a nuestra sociedad, como es el feminicidio. Miren los números que traemos. Hoy estamos en el nivel más bajo en muchísimos años. Logramos revertir la realidad que vivimos el año pasado, que reconocimos y que establecimos como una prioridad. Y hoy estamos con una reducción del 66.7% respecto al año anterior en lo que va de este periodo y ya por debajo de los demás años. Esto no es fortuito, es producto de una estrategia de coordinación con los gobiernos municipales, con el gobierno federal, con el ejército, la marina, la guardia. Es un trabajo en el que también la fiscalía ha hecho un enorme esfuerzo y ha dado resultados extraordinarios. Simplemente, para que se den una idea, del 1 de junio al 30 de junio, en este mes, 587 vinculaciones, es decir, delincuentes que hoy están enfrentando la justicia por todo tipo de delitos. Fíjense este dato, 128 por violencia familiar, hay 45 por delitos contra la salud, 30 por homicidio, 24 por abuso sexual infantil, hay por robos, para darnos una idea, 42 por robo a negocio, 36 vinculados por robo a casa habitación, 30 por robo a persona, 14 por robo a vehículo. Es un enorme esfuerzo para que quienes están lastimando a los jaliscienses estén fuera de las calles. Y este esfuerzo coordinado y el trabajo que estamos haciendo con el Poder Judicial sigue dando resultados y no vamos a aflojar el ritmo. En medio, insisto, de todo el ruido que hay en torno a la agenda de seguridad, no sólo en Jalisco, sino a nivel nacional, el gobierno del estado refrenda su compromiso para mantenernos concentrados, trabajando y dando resultados. Eso es lo que nos va a permitir salir adelante y es la manera como lo hemos hecho desde el primer día, dando la cara, informando de frente, presentando las cifras y los resultados que no son del gobierno de Jalisco, sino que son los datos del Sistema Nacional de Seguridad, los datos que reconoce el propio gobierno federal, que demuestran cómo Jalisco poco a poco va avanzando en este reto enorme que significa volver a tener un estado seguro, volver a tener un estado en el cual podamos vivir todos en paz.